Música Hola, mi nombre es Marisol para todas aquellas personas que no me conocen y que son nuevas en el canal Bienvenidos y todos los que ya son parte de esta comunidad, bienvenidos nuevamente Y hoy les traigo un video muy especial, bueno al menos es un video muy especial para mi Porque voy a hacer un video que jamás había hecho antes y les voy a contestar Muchas de las preguntas que me han estado dejando en los comentarios En el video que hice sobre el síndrome del ovario poliquístico Junté todas las preguntas más comunes que me han hecho Aunque he intentado estarles contestando a cada una de ustedes Pues honestamente a veces es un poquito difícil estarles contestando a todas Entonces por esta misma razón he aquí este video Y también antes de empezar con este video quiero decirles Que este video lo hice con la intención de poderles aportar algo Con un poquito de mi experiencia de este síndrome, mi padecimiento, toda mi transformación Pensé que a lo mejor a alguna persona le podía servir Y he visto que realmente ha habido muchas respuestas sobre este video Sobre lo que yo les conté Entonces les quiero decir muchas gracias a todas las personas que han apoyado Que me han apoyado y que gracias a ese video se han suscrito Y de verdad muchas gracias, jamás pensé que hubiese tantas personas Que como yo han padecido del síndrome del ovario poliquístico O lo están padeciendo Y la verdad me siento muy afortunada de poderles aportar con algo un poquito Un poquito de mí Entonces eso me hace muy feliz de verdad Me apasiona, no tienen idea de verdad Cómo me alegra el corazón saber Que de alguna manera Se han llenado de esperanzas Entonces me da mucho, mucho, mucho gusto Y para todas aquellas personas Que están padeciendo esta enfermedad Y que quieren tirar la toalla y que están deprimidas Porque yo sé lo que es eso Sé lo que es estar así Que de verdad estás enfadado Y estar lidiando con todo esto Y muchas personas que de verdad ya tienen tiempo A ti que realmente tienes el síndrome del ovario poliquístico Te digo que no te des por vencida Lucha Que de verdad hay otras alternativas Se puede estar mejor Simplemente piensa positivo día con día Y vas a ver que con la buena alimentación Queriendote mucho Haciendo ejercicio Durmiendo bien Creando balance en tu día a día Sobre todo en tu mente Que pienses positivo Vas a ver que se puede Porque de verdad que todo fluye En el planeta En el universo Y todo te va a llegar Tal cual Entonces ánimo No se rajen Este Yo estoy aquí para ustedes Cualquier cosa Con mucho gusto Yo voy a estar Siempre, siempre Apoyándolas En lo que yo pueda ¿Sale? Y bueno pues sin más preámbulos Comenzamos con el video El primer comentario es de Jessica Valencia Y dice Oye pero el síndrome del ovario poliquístico En realidad no se quita Es una condición con la que se nace En realidad No es una enfermedad que se quite Bueno eso es lo que me han explicado Los cientos de doctores Con los que yo he ido No sé si deberías desinformar A las chicas que lo tienen Yo lo tengo Y sé que Eso en realidad no se quita He tenido tantas citas Con especialistas Tanto en México Como en USA Y simplemente Sigue igual Lo único que podemos hacer Es cuidar la alimentación Mucho Y para ser más fértil PPR Lo general se puede Solo es necesario Una o dos medicinas Que te ayudan Que te ayudarán A ser más fértil Y así quedes embarazada Bueno Cuando a mí me detectaron El síndrome del ovario poliquístico Yo acababa de llegar a México Porque actualmente vivo en Estados Unidos Entonces antes de llegar a México Yo vivía en Estados Unidos Y me fui otra temporada a México Y eso fue en diciembre del 2010 Para entrar al 2011 Entonces en enero del 2011 Me hicieron estudios Y salió lo del ovario poliquístico Me he tratado con doctores Ginecóloga En este caso en México Y con otras opiniones Y todos dicen lo mismo Incluso acá en Estados Unidos Dicen que esa enfermedad no se cura ¿Y por qué pasa esto? Porque es una condición genética Realmente Tú te encuentras información en el internet O los mismos médicos Te pueden decir que Realmente no se conocen las causas Pero Todo viene de la genética ¿Qué viene siendo la genética? Es La llave que abre tu cuerpo En realidad Es como El código de tu cuerpo Es Sin esa clave No puedes Desconfigurar el cuerpo En pocas palabras No sé cómo explicarles Entonces sí Sí lo puedo entender Por ese lado Pero también quiero Hacerles hincapié Que lo que yo les estoy compartiendo Es mi experiencia Entonces Yo no les vengo aquí A vender algún tratamiento Una fórmula mágica Un remedio casero No Esto es un estilo de vida Entonces Realmente también Tiene que ver De cada persona El organismo Obviamente también La genética Pero Yo tengo fe De que se puede Porque Tenemos Más de 30 millones De células En el cuerpo Y todas estas Tienen un ciclo de vida Unas mueren Otras nacen Entonces Dependiendo de la célula Tienen diferentes ciclos de vida ¿Y cómo es que se nutren Estas células? Pues a través de la alimentación Que nosotros le damos Obviamente Si le damos comida procesada Comida escasa de nutrientes Calorías vacías De la comida chatarra Pues obviamente No se va a nutrir Porque Eso le falta al cuerpo Necesita nutrición Para que funcionen bien Las células Ya dentro de las células ¿Qué está? Está el ADN Entonces Hay ahí El código genético Entonces Bueno Cada persona Es diferente Obviamente Nosotros traemos Los ADN De tus papás Y los papás Pues obviamente De tu abuelito Y así Yo Te puedo decir Que yo no soy una persona De buena genética Cuando yo estaba Muy chiquita De dos años Ya tenía yo Problemas de riñón De hecho Esa es otra historia Pero Debido a que mi papá Tomaba mucho Pues ya me querían Quitar el riñón Ya tan pequeña Imagínense Yo ni siquiera Pudía tomar O sea Alcohol Imagínense Dos añitos Entonces Eso me platica Mi mamá Y alrededor de mi adolescencia Pues si he padecido con eso Hoy en la actualidad No tengo nada Y esto es porque Me he estado cuidando En fin Para no hacerlo Más largo Entonces nada más Pónganse ustedes a pensar Si las células Son las que mueven Todo el cuerpo Y hacen todas las funciones Y todo es la base La alimentación ¿Cómo es que estas células Se van a mover Y cómo van a hacer sus funciones? Pues a través de la nutrición Que le damos Obviamente que Si la nutrición es mala Pues tu cuerpo se va a deteriorar Por lo mismo Porque estas células No se pueden mover Como deben de ser Hacer sus funciones Y obviamente Las que se mueren Pues ahí se quedan Pero tienen que nacer Unas nuevas Y estas nuevas No van a ser más fuertes Mejores Entonces Es debido a la alimentación Por eso Sé que La genética Se puede modificar De hecho Si no me equivoco Es un año Para poder modificar La genética Con buena disciplina Con buena alimentación Buena nutrición Entonces Yo si les puedo entender Que me digan Que no se quita Porque Eso es lo que dice La medicina Pero Créanme Que hay alternativas Si no es que ser Bien disciplinado Obviamente Y ser muy estricto Y claro que se puede Claro que se puede Porque todo está En las células Adentro de las células Que es el ADN Entonces Claro que hay otras alternativas Está mi experiencia Y yo por eso dije Que se cura No porque No porque quiera venderles Algo que no es cierto Es Yo les dije que se cura Es porque yo lo viví Realmente Es porque Yo lo sentí En carne propia Lo que es tenerlo Y yo lo vi Yo lleve esta alimentación Cruda y vegana Porque ya estaba harta Y no buscando curar Realmente el ovario poliquístico Yo no sabía que me iba a curar De ovario poliquístico Realmente era porque Ya estaba cansada Y necesitaba un respiro Entonces dije Ya necesito algo Necesito darle Algo a mi cuerpo Algo para que se libere Que se desintoxique Y yo buscaba eso En esta alimentación Y Lo primero que Bueno más bien Ya fue lo último Que me di cuenta En los estudios Fue que me curé Porque no tenía nada Esa fue mi sorpresa Y fue mi bendición Y yo lo sentí Como un gran triunfo Y no me alcanzo A decirlo Y fue cuando más me enamoré De la alimentación De llevar un estilo A base de plantas Sobre todo Nutrir al cuerpo Entonces es algo Que me apasiona Y puedo decir Que esto funciona realmente Entonces ya es de Depende de cada persona La mentalidad Cada quien Es libre de llevar La alimentación Que quiera Obviamente cada quien Es responsable de su cuerpo Entonces cada quien Decide lo que quiere Para su vida Tú ya sabes Lo bueno y lo malo Tú tienes Las dos opciones Escoge la que tú quieras ¿Sale? No tengo más nada Que decir de eso Sandra Camacho dice Gracias linda Pero mi problema Son las cantidades Como mucho Hablando claro Me puedo comer Dos aguacates gigantes En un día Y casi una libra De arroz integral Al día Siendo vegana Igual como muchas Lechugas Pero no sé Cómo dejar de comer tanto ¿Me aconsejas algo? Bueno me siento Muy reflejada contigo Porque honestamente Antes de encontrar Esta alimentación Yo era de las personas Que también no podía Parar de comer Entonces me sentía Muy mal Porque obviamente Comía mucho Y estaba ganando peso Entonces no era como Antes la típica Flaquita Porque siempre les he dicho Que yo toda mi vida He sido flaca De que comía Y comía Y no engordaba Entonces siendo vegana Pues sí O sea depende De los alimentos Que comas Incluso siendo cruda Y vegana Tú tienes que balancear Una alimentación Obviamente le quieres Dar variedad al cuerpo Pero si tu problema Es que quieres adelgazar No te vas a encargar De comer los alimentos Más de esas calorías Obviamente aquí El arroz tiene más calorías El aguacate Tiene más calorías Las legumbres Tienen más calorías Entonces Quieres encargarte De comer más frutas Y verduras Y sobre todo crudas Entonces Hay muchas maneras De combinar estos alimentos Para hacerlo Más ligero Y no te digo Que dejes de comer Claro que sí Tienes que comer Y come todo lo que tú quieras En abundancia Obviamente que ciertos alimentos Tienes que cuidar De no consumir tanto de ello Pero puedes Puedes comer Variedad De todos los alimentos Y no vas a tener El problema De estar engordando Otra de las cosas Es que también Cuando comes más frutas Y verduras Tu cuerpo se desintoxica Y ayuda a limpiar El cuerpo De todas las sustancias Que no necesitas A veces cuando Tenemos esa ansiedad Por estar comiendo Y estar agarrando Otros alimentos Es porque nuestro cuerpo Está muy sucio Y te está pidiendo Nutrición Nutrientes que necesita Tu cuerpo Entonces Calale Intenta esta opción De comer más frutas Y verduras De hacer licuados verdes Todos los días De verdad Hagan licuados verdes Esto te ayudará Más a consumir Frutas y verduras crudas Es más fácil Y si está bien Que comas Aguacate Arroz Tal vez legumbres Y todas esas cosas Pero igual Cuida las cantidades Una vez En una comida Por ejemplo Pero O un poquito De aguacate En cada comida Pero no No puedes Abusar de estos alimentos Porque si son más densos Entonces Depende Específicamente De tu objetivo Si quieres Subir de peso Entonces tienes que comer Más de estos alimentos Pero si no es así Si tienes que variarle Mi ya grosa pregunta ¿Te habías embarazado? Sí Mi hijo Nació en el 2007 Él ya tiene actualmente 10 años Yo me embarazo a los 18 años Mi hijo nació Cuando yo tenía 19 años cumplidos Entonces Ya tengo 29 años Ya casi voy para los 30 Y yo me embaracé Antes de padecer El síndrome Del ovario poliquísico Poquitos meses Después de haber tenido A mi hijo Realmente Empecé a sentir Los síntomas Pero yo no me di cuenta Y hasta después Del año que había nacido Mi hijo Fue cuando me empezaron A salir muchos granitos De este lado Empecé a subir Un poquito más de peso Y Siempre me había apasionado Obviamente El tema de la nutrición Y comer cosas saludables Pensaba yo Entonces Intentaba comer bien Pero No No bajaba Entonces No sé Empecé como que A subir poquito de peso Pero no subía mucho En realidad No subía mucho de peso O sea Nada más fue como Un poquito un cambio Y después de ahí Fue cuando Regresé a México Me detectaron Lo de El síndrome Del ovario poliquístico Tomé las pastillas Y las pastillas Me hicieron adelgazar Un poquito más Más delgada De lo que yo siempre había estado Y entonces Ya bueno La historia ya se la saben En el video Que después Cuando intenté dejar las pastillas Empecé a subir más de peso Entonces sí Yo no tuve ese problema De De no quedar De no ser fértil Porque realmente después Yo no intenté estar embarazada O sea No era mi objetivo El embarazarme Entonces Pues sí Me embaracé antes No lo sé Si anteriormente Yo hubiese tenido Síndrome del ovario poliquístico La verdad no lo sé Porque antes No me había revisado Ya me revisé Cuando ya tenía Muchos síntomas Que me estaban acomplejando Y que ya estaban Como que ahí Y yo decía Esto es raro Entonces fue cuando me revisé Pero una persona Puede pasar años Sin darse cuenta De lo que lo tiene Hasta que ya llegan Como en mi caso Que su ovario Está todo lleno De quistes Entonces sí Traten de ir al médico Frecuentemente De hacerse revisiones Porque no sabemos Que de verdad Podemos tener Y nada más que nada Para prevenir No por esperar Que tengamos algo Entonces sí Es bueno estarse Revisando constantemente María López dice Hola hermanos ¿Cómo se te quitaron Las manchas? Yo sufro de manchas En la cara Por favor Contéstame Gracias Claro que sí Con mucho gusto Mira pues Realmente sí Me salió paño Como les había contado Que fue aquí La nariz En el bigote Y en la frente Y no tengo una piel Perfecta Pero sí se me fue el paño Y realmente Es que lo principal Yo te puedo decir Que un 80% Es la alimentación Cuando tú Desintoxicas al cuerpo Pues se va a reflejar En la cara O sea Como estás internamente Se refleja en tu piel Obviamente Muchas de las manchas Que a veces tenemos Y la mayoría del paño Que solemos tener Es por el hígado Que está intoxicado Entonces Si tu hígado Está intoxicado Seguramente Te salen manchas Entonces Fue eso principalmente La alimentación Pero también Otra de las cosas Que sí era Totalmente Cubrirme la cara Siempre me protegía Del sol Usaba Sombrero Entonces Así con exageración Me cuidaba En ese sentido Y automáticamente Se me fueron Hice algunas Otras cositas Como mascarillas Algunas mascarillas Con limón Pero limón Fue muy agresivo Para mí Entonces Intenté Empecé más bien A usar Sábila Y la sábila Me ayudó bastante Me empezó a calmar La cara Y después A la sábila Le empecé a revolver Moringa Con agua de rosas Y es una mascarilla Perfecta Y me encanta De hecho Yo ya se las compartí Es buenísima Muy calmante Para todo tipo de piel Y realmente Es muy sutil Con el sol Entonces Ya lo que le pongas Es extra Realmente Lo de las mascarillas Y todo eso Que te pongas Ya es extra Con que te pongas Bloqueador Con que te protejas Del sol La cara Que te la protejas Del sol Y sobre todo Que comas bien Que desintoxiques Sobre todo Realmente Que desintoxiquen El cuerpo Y que se encarguen De desintoxicar el hígado Con eso se te van a ir Y obviamente Porque te vas a liberar También del síndrome Del ovario poliquístico De todo esto Que tú tienes Pues también Se van a ir Con el tiempo Con la buena alimentación Se van a liberar Entonces de tu cuerpo Y también Si estás tomando Pasillas hormonales Pues también se van a ir Con esa desintoxicación Y se te van a quitar Las manchas Así fue como yo le hice Ysela Saraíz Zaragoza González Pregunta Hola Una pregunta ¿En qué tiempo Quedaste embarazada? Realmente Cuando yo estaba Buscando tener bebé Realmente No me estaba cuidando No me acuerdo Con exactitud En cuánto tiempo Quedé embarazada Pero puedo calcular Que eran más o menos Como algunos Seis meses Yo no estoy segura Como ya les había dicho Si en ese entonces Padecía del síndrome Del ovario poliquístico Pero Pues posteriormente A eso O sea Salí embarazada Y ya Mi bebé se logró Y ya tiene 10 años Entonces Pues no No les sé decir Que me costara trabajo Tal vez Tal vez sería Poquito tardío Seis meses Tal vez si lo es Pero les digo No tenía conciencia En ese entonces Y tenía síndrome Del ovario poliquístico Michelle Adriano dice Eso me pasa Y tengo 19 años Era súper flaquita Qué bonito cuerpo Y ahora estoy muy hinchada Y tengo panza de embarazo De 5 meses Dime tu dieta por favor Bueno la dieta que yo llevé Ya les hice un video Hablando de Cómo es una dieta Crude y vegana Detalladamente Para todas aquellas personas Que les interesen Y quieren ir a revisarlos Les voy a dejar En la descripción De este video Ese video Y también Al final del video Les voy a dejar Ese video Para que lo revisen Para todas las personas Que les interese Llevar esta alimentación Entonces Ahí está la información Tina dice Me encantó tu video Aunque no me quedó Muy bien claro Cómo alimentarse Solo sé Que no usa anticonceptivos No hormonas No carne Y mucha verdura Mucha fruta Pero no me queda claro Lo de la leche Si hay que eliminarla Por completo Y la mantequilla Los huevos El pan No sé si puedas Responder por favor Y gracias Claro que sí Bueno en el video Del síndrome De la ovario Poliquístico Yo les dije Que dejaran los lácteos Que yo les recomendaba Dejar los lácteos Y les había dicho Que llevaba una dieta Crude y vegana Realmente no me Profundicé en el tema Pero pues Posteriormente a eso Les hice el video De la dieta Crude y vegana Como ya les había dicho Entonces Básicamente es eso Quieres no comer Nada de origen animal Si fuera posible Y si llegaras a comerlo Obviamente que Sea de lo mejor Que puedas comer Y lo menos Que puedas comer O sea que la carne Sea de calidad Pero yo no recomiendo De verdad No recomiendo Que coman carne Sería mejor Que no lo consumieran Y eso O sea es No comer nada De origen animal Que es Lácteos Carne Miel Sobre todo Los lácteos Comida procesada Sobre todo También Tienen que tener Muchísimo cuidado En cuidar Los ingredientes Que están consumiendo Azúcar refinada La sal Todas esas cosas Porque eso No nos aporta Con nutrición A nuestro cuerpo Y obviamente Comer mucha fruta Y verdura De calidad Que sea fresca Y de temporada Y básicamente Es eso Es una alimentación Balanceada Y algo por agregar Es que No coman Comida frita Yo nunca como Comida frita Entonces No coman Comida frita Esto es muy bueno También para su cuerpo Y básicamente Es eso O sea Obviamente Hay personas Que no pueden Seguir una alimentación Cruda Se les hace muy difícil O simplemente Porque realmente Es que si Es totalmente crudo Pero no es difícil Cuando tienes el enfoque De hacerlo No es difícil Al menos para mí Pero tal vez Algunas personas Les puede costar Entonces No te frustres Por esto Simplemente Intenta comer Un 60% crudo O un 80% Si pudieras Y ya está O sea Lo demás Puede ser cocinado Algunas legumbres Y cosas así Entonces Eso Cada quien Es diferente Adapta a tu alimentación Como mejor se adapte A la vida que llevas Y a tu cuerpo Como tú te vayas Sintiendo mejor Tienes que escuchar A tu cuerpo Yvonne Vale Dice ¿Qué planta tomas Y qué alimentación llevas? Bueno Actualmente Llevo una alimentación Vegana Que quiere decir A base de plantas Más bien Y como todo lo que me da La tierra En su estado Más natural Si es posible Y obviamente Si como cocinado Como legumbres Como un poquito de todo Cereales Frutas y verduras No me gusta comer Pan refinado Nada de comida refinada Y si llego a comer panes Es muy mínimo Y de vez en cuando Y tiene que ser A base de cereales O así panes especiales O cosas que hago yo Entonces Si siempre me fijo Mucho en los ingredientes Que tienen Lo que como Obviamente Cuando sales fuera de casa A veces que unos frijolitos De la olla Que pides por ahí No puedes controlar Esos ingredientes De que si le pongan Sal refinada Pero de ahí en fuera Pues intento que mi alimentación Sea lo más sana que se pueda De frutas y verduras Entonces eso Obviamente intento Incorporar alimentos crudos Lo más que se pueda Pero también como Dependiendo de la temporada Pues cuando hace frío Pues me gusta más comer Comida más calientita Porque yo soy muy frulenta Y se me enfría el cuerpo Honestamente Entonces Cuando hace calor Pues como esa fruta Que es más fresca Esas verduras Que son más frescas Porque mi cuerpo Me lo pide Entonces es eso Yo escucho a mi cuerpo Según la estación del año Entonces Es eso nada más Esa es la alimentación Que yo llevo Y lo único que yo consumo De plantas Pues no sé si De ser una planta Es una raíz Que ya les había dicho Que es la maca peruana Y esta la consumo Porque me encanta Porque tiene muchísimos beneficios Es un alimento muy completo Tiene todos los macronutrientes Ya les había dicho Que les ayuda para las hormonas Entre otras cosas Muchas mujeres también Lo usan como para redondear Ya saben Las curvas del cuerpo Aumentar los glúteos Todas esas cositas Pero bueno Yo no lo uso para eso Me gusta por los nutrientes Que tiene Y porque te ayuda Para las hormonas Y porque Honestamente El sistema endocrino Siempre va a ser Así Que se mueve mucho Porque se mueve Dependiendo del estrés Y un montón de cosas Pues Muchos factores Entonces me gusta mucho Consumir la maca peruana Y nada más es eso Entonces Consumo eso Y obviamente Infrucciones Y cositas así Pero nada Del otro mundo Eso depende De lo que se me antoja Adriana López dice Hola De cual maca Porque he escuchado Que hay roja y negra Gracias De la maca roja Negra y amarilla Porque hay tres De las tres Puedes comer Sin ningún problema Consumir Porque pues Esto es un alimento No vas a tener Ningunas contraindicaciones Y ya les he dicho Que tiene muchísimos beneficios Entonces cualquiera De las tres Igual como En las frutas En las verduras Encontramos diferentes Variedades de lechugas Así podemos Obviamente con la maca peruana Entonces de los tres Está bien Pero obviamente Pues si es negra Va a tener Diferentes nutrientes Pero los tres Te sirven Este Es eso O sea Simplemente los colores Que dicen De cierta nutrición Así como la zanahoria El color de la zanahoria Tiene betacarotenos El betabel Tiene también Sus betacarotenos Obviamente la naranja Tiene vitamina C Y lo mismo va a ser Aquí con la Con la maca peruana Pero los tres Son muy buenos Entonces cualquiera Que puedas conseguir Simplemente de que sea De muy buena calidad Crudo Si lo puedes consumir crudo Está perfecto ¿Sale? Una pregunta Que me han estado Haciendo muchísimo Es como la de Ana Lidia Peña Arce Que dice ¿Y cómo siguió Tu periodo? ¿Normal? ¿O qué pasó? Pues fíjense Que cuando yo empecé A llevar la dieta Cruda y vegana El primer beneficio Que yo vi en mi cuerpo Fue que mi periodo Menstrual se reguló A los tres meses Ya lo tenía muy bien Ya era de que Ya me llegaba Como es Bien exacto Entonces También sin tanto Gochorno También empecé a adelgazar Y entre otras cosas Y ya los seis meses Que me hice Mis estudios Me di cuenta Que ya no tenía Los quistes En los ovarios Entonces La verdad No esperaba encontrar Que ya no tuviera Quistes en los ovarios Simplemente me quería revisar Y ver cómo estaba mi cuerpo Y me di la gran sorpresa De que ya no tenía nada Entonces Sí El primer beneficio Fue ese Que se me reguló La menstruación Porque obviamente Mi cuerpo Pues ya se estaba sintiendo mejor Entonces Cuando tu cuerpo Se siente mejor Pues funciona mejor En pocas palabras Entonces Muchos beneficios Que vas a tener Con comer bien Y no simplemente Por el síndrome Del ovario poliquístico Sino en general En todo En todo En general En la vida Vas a prevenir enfermedades Si tu genética es mala La vas a poder mejorar Vas a poder Llevar una mejor calidad de vida Ginessa Díaz Dice Me iré a morir Con los quistes Pero nunca podrías Jamás ser cruda y vegana Obviamente Que esto es elección De cada quien Yo no les estoy diciendo Que tienen que llevar Esta alimentación Porque yo hice esto Y así Yo me curé Y tienen que hacerlo Porque si no No se van a curar Cada quien es libre De decidir por su cuerpo Cada quien Es responsable De su cuerpo Ahí está la información Si la quieren tomar Bueno Si no No También les he dicho Que esta alimentación Tal vez no puede ser Para todo mundo Simplemente hagan Lo mejor que puedan Para ustedes Simplemente es un acto De amor a nuestro cuerpo Cuidarnos Entonces Darle lo mejor Lo mejor de verdad Apapachear a nuestro cuerpo Porque nuestro cuerpo Nos da tanto Entonces Es de verdad Nada darle Un poquito Quererlo Entonces Yo si amo mucho A mi cuerpo Yo me quiero mucho Entonces Para mi es importante Cuidarme Pero ya es cuestión De cada quien Si no quieres seguir La dieta cruda y vegana No pasa nada Puedes simplemente Como les había dicho Comer en la mayoría Frutas y verduras crudas Y cuidar al resto De los ingredientes Y ya está Eso es cuestión De cada quien sale Joana Chura dice Gracias amiga Yo sufro de S.O.P Y no me di cuenta Hasta que me salieron Muchos granos Ah Y si se me cae el cabello Tengo un humor fatal ¿Cómo haría para empezar Esa dieta? Sé que Debe de ser dura Pero No imposible Soy muy carnivora Tomé las pastillas Pero no puedo más Me están haciendo engordar Un montón Ayúdame porfis Si básicamente Es lo que me pasó a mi Yo empecé a engordar También con las pastillas Entonces Si está bien Que bueno Te felicito Por ese acto de amor Que estás haciendo Hacia tu cuerpo Y pues ya Ya les había dicho Cómo encontrar esa dieta Y obviamente Que cada persona Es diferente Y que la haga A la comodidad De ustedes Pero Una cosa que Les quiero hacer Encapié Para todas aquellas personas Que están tomando Algún medicamento Independientemente De que sea Para el síndrome De lovario poliquístico Para cualquier enfermedad Tú no puedes quitar Las pastillas de golpe De cualquier tratamiento Que estés haciendo Porque tu cuerpo Es tan dependiente De esos medicamentos De esas sustancias Que tienen esas pastillas Entonces Si tú se lo haces Lo va a resentir Entonces Tienes que desintoxicarlo Primero Y poco a poco Quitárselas Entonces Si estás tomando Pastillas anticonceptivas Intenta un mes La alimentación Desintoxicante Poco a poco Y ya Tú ves Si al primer mes Puedes quitarlas O a los dos Yo recomendaría Que lo hicieras A los dos O si no Intentaras a los tres Para que le dieras Un periodo Al cuerpo De que te pueda responder Y así No lo vayas a resentir Como lo que me pasó a mí Que era de que Las intentaba dejar Y luego Me bajaba en un mes Cuatro veces Y era horrible Ya saben Si uno se llena De granos Y un montón de cosas Si se te hincha El vientre En fin Entre los cólicos Ya saben Todas esas cosas De la menstruación Entonces es eso Dale tiempo a tu cuerpo Para que se restaure Nada más Vivian Heredia Dice Hola Muchas gracias Por el video Tengo una duda Para curar Los ovarios poliquísticos Entonces No puedo comer legumbres Si puedes comer legumbres Obviamente Cuando yo llevaba La alimentación cruda De vegana No los comía En grano entero Simplemente Tenían que ser Germinados Para poderlos consumir Ya les había contado De esto Entonces Cuando comes Alimentos germinados Ya sean cereales Legumbres Vas a tener Los nutrientes intactos Y tu cuerpo Lo va a poder digerir mejor Pero también Los puedes consumir Del grano Directamente Pero si te recomiendo Que los Los pongas en remojo Durante toda la noche Mínimo Unas 8 horas El agua de remojo Tírala Y luego ya cocinalos Y está bien Que los comas Está súper bien No pasa nada Los cereales Y todo lo demás Entonces Si come Esos alimentos Tienen muchísimos Nutrientes Proteínas Muchos minerales Y son muy buenos Para ti Lily C Dice ¿Y qué pasa Con los vellitos? Bueno Realmente Los vellitos Si es una condición Del síndrome Del ovario Poliquístico Muy típica A mi me salió Muchos vellos Aquí en la barba En el vientre En el bigote Escandalosamente Y te puedo decir Que se te van A disminuir Pero obviamente Cada persona Es diferente En mi caso Personal Si se me disminuyó Un 80% Pero no al 100% Obviamente que tengo vello Pero ya es muy mínimo Y si se disminuye Pero te digo Que no al 100% Bueno al menos En mi caso Yo pienso que Al 100% Pues solamente Con depilación Láser Porque obviamente Tenemos vello En todo el cuerpo Obviamente está en la cara Aunque no tengas El síndrome Del ovario Poliquístico Entonces si eso Te incomoda Pues si sería Ya una depilación Pero fuera de eso Pues si Si es uno De los grandes beneficios Que es quitarte el vello Y obviamente Estéticamente No nos gusta Y uno se siente Como hombre Si se me desapareció El vello del vientre Y de la barba Y del bigote O sea Si puedo estar contenta Que no soy una mujer Bigotona Y barbuda Yes Entonces si Eso Chicas Pero obviamente Cada quien es diferente Claudia Ramírez Dice Yo tengo SOP Y es algo Muy pero muy complicado Desde mis 15 años Lo tengo Pero a veces Hasta la muerte Deseo Porque la paso muy mal Y no puedo tener bebés Y ya tengo 28 años Bueno A esa persona Yo me di cuenta Que algunas personas Le empezaron a comentar Y también he visto Otros comentarios De algunas recetas caseras De algún Remedio casero Honestamente Y también De alguna pastilla Que le empezaron A decir Que tomara Yo te voy a decir O cualquier persona No tomen nada Sin la supervisión De un especialista Porque No sabes Si es algo Específico Para tu cuerpo Y que contraindicaciones Puede tener Y obviamente Todos los medicamentos Siempre tienen Un efecto secundario Entonces Yo te diría Que no te desesperes Yo sé que Puede ser frustrante Y muy doloroso Esta situación Pero dale Tiempo a tu cuerpo Intenta otras cosas Intenta comer bien Como ya les había dicho A otras alternativas No te desesperes Y si ya quisieras Pues realmente Embarazarte Ve con un doctor Con estas personas Que se dedican A la fertilidad Y que te dan tratamientos Para ser más fértil O tener un bebé Pero Obviamente Que nada es garantía Y ten mucha fe Obviamente Que se puede Y la esperanza Es lo que muere Al último Pero No caigas en estas cosas Por la desesperación Porque Realmente Pueden ser Las consecuencias peores Y no sabemos Que te pueda ocasionar O que nos pueda ocasionar Tomar algo Que no sabemos O sea La verdad es que Tu cuerpo no se merece Que le metas algo Que no sabes ni siquiera Y el por qué Y si realmente es para ti Entonces eso Por favor No te desesperes Quírete Llámate a ti misma Y todo se te va a dar Simplemente piensa En eso que quieres Pero no te obsesiones Piensa positivo Todos los días Que todo te va a llegar Claro que si te va a llegar Trixi me dice Hola Puedes hacer un video De lo que comes en un día O dar ideas Trixi Muchas gracias Por darme este comentario Y obviamente Yo le contesté Allá en los comentarios Y también Varias personas Me han estado diciendo Que si haga este tipo de videos Y claro que si voy a hacer Este tipo de videos De que como en un día Y también les voy a dar Ejemplos de lo que comía Como cuando yo comía Cruz de veganos Y voy a hacer estos videos Y también de lo que como actualmente Y vienen más videos Yo les prometí El reto de 21 días Y también lo voy a hacer Nada más denme En poquita paciencia Yo soy mamá Obviamente Trabajo Estoy estudiando Estoy en el tema De la nutrición Me apasiona mucho Y estoy aprendiendo todavía Estoy en la escuela Pero también tengo Otras cosas En mi vida personal Y no soy yo Para estarles contando De lo que Me está pasando ahorita Pero también estoy mudándome Entonces es medio Ya saben Todo un desastre En la casa Y estarte moviendo Y todas esas cosas Obviamente Tengo mi vida personal No me dedico a YouTube 100% Pero yo En la medida De mis posibilidades Lo voy a hacer Ya que me estabilizo Otra vez Que me cambie de casa Deme unas dos semanitas Yo tengo pensado Hacer videos Más seguidos Y subirles Lo que Son el reto De 21 días Porque esto va a ser Videos constantes Todos los días Porque es un reto De 21 días Entonces voy a empezar A trabajar en eso Y claro que sí A mi me hace Muy feliz Poderlos ayudar Y cualquier cosa Que quieran ver Que yo les pueda aportar Con mucho gusto Créanme que yo lo voy a hacer Porque me encanta Muchísimo Poderles aportar Un poquito De lo que es mi persona Yo me siento más Por bien servida El poderles aportar Porque es lo que me gusta Y realmente el propósito Del canal lo hice Para eso Para poderles ayudar En algo De lo que yo le pueda dar A esta humanidad No sé No sé cómo explicarles Porque realmente El poderle aportar A una persona Yo pienso que es lo mejor Que cualquier ser humano Puede hacer Entonces ustedes Me van a entender Como cuando le dan algo A alguien Simplemente Alguna palabra Cuando se siente triste Y de alguna manera Te sientes bien Porque esa persona A lo mejor se sintió mejor Ustedes me pueden entender En ese sentido Entonces yo estoy muy agradecida De poderles aportar Con un poquito Y que el contenido Que yo subo Les guste Y a mí Eso me hace muy feliz Y les agradezco Muchísimo el apoyo También les agradezco Mucho el apoyo Que le han dado A este tema Que les compartí Que es el síndrome Del ovario poliquístico Honestamente Yo no pensé Que les fuera a interesar Tanto Si los subí Con la intención De poder aportar Un poquito Con mi experiencia Pero jamás pensé Que hubiese tantas personas Que sufren Del síndrome Del ovario poliquístico Y ahora me doy cuenta De que la alimentación Más que nada Es muy fuerte Para todo lo que Nosotros tenemos Todavía A pesar de que Ya lo sabía Me doy más cuenta Y que hago más conciencia De que hay que cuidarnos Más día con día Entonces Eso chicas Muchas gracias A todas las personas Que me han apoyado Y que han depositado Su confianza en mí De alguna manera Creen Que les gusta Mi contenido Entonces Eso me hace muy feliz Y claro que sí Con más motivación Me hacen que Que pueda subir Contenido más seguido Porque yo subo Un video todas las semanas Entonces Si quiero subir Más de un video Todas las semanas Y nada Eso Entonces Hasta aquí ha llegado El video de hoy Me dio mucho gusto Compartirles este video El día de hoy Esperen Más videos próximamente Como ya les he dicho Los quiero mucho De verdad De verdad Y no sé Estoy muy 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 emocionada En esta nueva etapa De mi vida De poderles compartir Nuevas cosas Diferentes cosas Están pasando Muchísimas cosas Y eso me hace muy feliz Y ya me voy a callar Porque si no Nadie me calla Pero nos vemos En otro video Y las quiero mucho Cuídense mucho Bendiciones Muchas gracias por verme Y nos vemos en la próxima Bye We can sit together It's so beautiful You and me Un saludo Y ya me voy a callar Un saludo Un saludo Un saludo